Bueno, como siempre comienzo presentándome, mi nombre es Jesús Vázquez. Estoy aquí en calidad de organizador y presentador de este evento. Con vosotros está NINFA Muñoz, que nos está llevando a la parte webinar. NINFA es Senior Project Manager, que también tiene la certificación de SM1, SMM y Intil. Y colaborar, como he dicho, en la parte webinar. Vamos con la agenda. Tras esta breve introducción, tenemos una primera ponencia a cargo de Noelis Ruiz Arbelo, que nos hablará en networking. Este evento de hoy está un poco pensado para, sobre todo, para orientar a los nuevos socios. Las dos temáticas que veremos serán un poco orientadas a ellos. La primera, en networking, y la segunda, hablamos un poco del capítulo, es tu sitio. El capítulo de Madrid. Y nos lo contará Beatriz Dierro Alonso, que es miembro de... O miembra, no sé muy bien cómo decimos, de la Junta Directiva. Soy Beatriz, ya está. Creo que lo correcto es bien. Pero bueno. Tendremos también la entrega de pinos conmemorativos y, por último, las conclusiones hiciertas. Vamos, entonces, con la primera de las ponentes, la primera de las ponencias. Es Noelis Ruiz Arbelo, como dije. Es una experta en temas de networking. Como dice ella, es estratega de networking y posicionamiento personal, de marca personal. Y autor del libro, Networking para todos. Y un beso ya con ella. Bienvenidos, gracias. Gracias por estar acá y por indicarme nuevamente a compartir un poco mis conocimientos, que no son divertidos. He colocado los perfiles de Twitter de Noelis y PMI para que compartamos un poco lo que os guste y lo que no, también lo podéis compartir. Gracias por esa presentación tan formal. Yo soy menos formal cuando me presento, porque soy diferente. Y alguien no sabe lo que es un hacker. Bueno, pues yo soy, yo hackeo la vida, tengo más de 20 años hackeando la vida, literalmente. Comencé desde muy joven, muy pequeña. Y en ese momento no sabía mucho de qué se trataba esto, pero ahora lo digo con certeza y seguridad. Soy escritora, formadora, escritora del deporte para TAMIS. Trabajo como profesora en diferentes instituciones, la UNID, Universidad Internacional de la Roja, en desarrollo de talento. Y en escuelas de negocios con networking y posicionamiento personal. Trabajo y colaboro también con algunos medios, entre ellos Bogue Business, que acabo de postear algo en Twitter. Innova Spain, en Forge Centroamérica, son de los más importantes. Y estuve tres años en Cadena CER entrevistando a emprendedores con un perfil tecnológico. Sobre todo porque quería aprender y estaba curioseando a ver qué se me ocurría y qué podía yo complementar para mis proyectos. Y os preguntaréis por qué yo hablo de networking, escribo sobre networking, talento, relaciones públicas, atención al cliente. Y al final todas estas cosas, todo tiene que ver. Todo tiene una conexión. Y esto comienza realmente en mi carrera profesional. Cuando yo comienzo formalmente mi carrera profesional, porque uno cuando está de Erasmus, por Europa, trabaja en bares y cuidando niños. Pero profesionalmente comienzo en cámaras de comercio binacionales. Y una cámara de comercio es un espacio casi natural de hacer networking. Sí, comencé como mecaria, luego pasé y a los dos meses estaba siendo la coordinadora de eventos. Hacíamos siete u ocho eventos semanales más los grandes eventos anuales, mensuales, intercámaras y todo esto. Y ahí comienza mi trabajo de networking. Pero paralelo a eso, también estaba, creé el Comité de Recursos Humanos. Entonces, donde mil cosas extrañas, la gente, los directores de recursos humanos de las grandes empresas, y no tan grandes también, cogían el talento, le veían defectos y los reparaban. Y a mí eso no me convencía. Y además vivía en carne propia ese tema con la gestión del talento. La gestión del talento cuando otros gestionan mi talento. Pero yo estoy convencida de que el talento se tiene que, perdón, autogestionar. Entonces, comienzo con eso, también me dan, me hacen como responsable de los pasajes, era la cámara de comercio alemana, me hacen responsable de los pasajes, de los decarios alemanes, y era como un, yo era como el consulado in company. Me encargaba un poco de ellos, que eran un poco desastrosos también. Y empecé a vivir en cambio propio el tema de la gestión del talento. Y me pedían, yo a veces me escucho y a veces no, pero bueno. Me pedían que había, se pasó el tiempo, y había algunas pruebas, algunos exámenes, evaluaciones. Y había algunas que me hacían a mí, no tenía problema, pero había otras que eran, porque son estructuras internacionales muy grandes, robustas, y tenía que aplicar, hacer evaluaciones para un crecimiento que yo veía que no tenía sentido. Porque yo veía cómo funciona todo, este tipo de instituciones es como una orquesta de música, una sinfónica, que tenés que esperar que se muera alguien para optar por alguno de los puestos. Entonces, yo no quería hacer eso, luego la directora de finanzas empieza con un tema de que yo tenía que hacer un curso de contabilidad, y bueno, esto no me interesa. Eso se tornó un poco complicado, y pasamos a reuniones hasta que tuvimos que ir a la dirección general, y el gran jefe, alemán, dice pues, Noelis, es que si no haces esto, te tienes que ir. Y pues me voy, rojo, un poco capreado, y yo pues me voy, pero te voy a decir dos cosas. La primera es que si tú me sacas de acá, y me pones acá, y me reparas, obtienes un empleado mediocre. Si tú me dejas aquí, yo voy a trabajar desde la excelencia hacia la excelencia con algunos defectos, que los tengo, que no hago. Entonces, pasaron dos cosas interesantes. A la segunda, lo otro que les dije es, me puedes contratar como un sourcing, y no tienes que tener a alguien, a la de seguridad social, y una nómina, porque nadie va a hacer eso como yo. O sea, ese tipo de, ese trabajo, alguien lo puede hacer mejor o peor, pero nunca como yo. Bueno, al mes y medio, una de las cosas interesantes, es que estaba de vuelta, haciendo y trabajando con ellos, y me di cuenta de algo. Voy a pasar acá porque es lo de caja, gestión de talento. Me di cuenta de algo, que era que la jerarquía, jefe, empleado jefe, hizo así. No es que lo hice así, hizo así. Y nos tratábamos ya diferente. Éramos equipos, éramos aliados, éramos colaboradores, ¿sí? Era un equipo, era diferente. No había la jerarquía. Y en ese momento, justamente, todas estas jerarquías estaban temblando. Había gente, y todavía hay gente que las quiere presionar. Hubo mucho tiempo que pensaban que eran relaciones horizontales. Y eso nunca ha sido ni vertical ni horizontal. Siempre ha sido transversal. Y yo lo llamo jerárquicos. Pasar de una relación jerárquica a redárquica. Y no es fácil, porque no estamos acostumbrados a gestionar nuestro talento y a ser tan atrevidos. Yo siempre, yo lo intento. Yo lo hago, pero no me he dado cuenta hasta que ahora. He visto y he evaluado y digo, hago las cosas al revés, ¿sí? Y son como me funcionan. Pasar esto y a los seis meses obtengo una oferta de la Cámara de Comercio francesa y llegué a ser la segunda a bordo en seis meses de la Cámara de Comercio francesa. Aquí vuelvo a crear el Comité de Recursos Humanos. Pasaba un poco lo mismo. Y lo que me dije en ese momento era que yo iba a estar ahí para aprender cómo no se hacen las cosas. ¿Sí? Para aprender. Y aprendí, y aprendí. Ahí yo trabajaba haciendo eventos. Una de las funciones era ayudar a los miembros. Es como acá, PMI es una institución que a nivel profesional y no comercial como una Cámara de Comercio, lo que intenta es que se relacionen sus miembros, que hagan alianzas y mantenerse actualizados como profesionales. ¿Sí? A nivel de formación y de buenas prácticas y todas estas cosas. Entonces, en ese momento yo ayudaba a Renault, Peugeot y otras, porque eran los eventos más divertidos y raros. Es para atrás. Los eventos más divertidos y raros. Y Renault me propone que sea parte del equipo de marketing. Y yo dije, pues bueno, marketing es interesante. Aquí se escucha mejor. Yo tengo... Yo no me escucho. En el equipo de marketing paso un proceso de selección y estas personas, cuando llega mi dossier, a la directora de Recursos Humanos de Renault, dice que no puede ser porque yo no estudié marketing. ¿Vale? Perdona, porque me lo tengo igual. ¿Dónde está el chico que me lleva con el sonido? Aquí estoy. No me muevo mucho. Está el punto. Entonces, pues yo tampoco estaba muy interesada porque es cierto prestigio estar de segundo amor con una cámara de comercio francesa, además tú le dices a la gente, y la gente dice, ¡guau, esto trabaja en la embajaja de Francia! Pero, se me ha divertido, fue de mis trabajos, donde más aprendí, compartí mucho, aprendí muchísimo y era yo. A los dos años, me llama una empresa que se encargaba de estas tres marcas, Triunf, Seat, y Maquinaria New Holland, para trabajar en marketing. Y entonces me encargué de, el marketing de estas empresas en tres países, no era, no era Seat Martorell, era una empresa que distribuía, y, distribuía coches. Y yo me encargaba del marketing. Ahí, cuando llego, evalúo todo lo que tengo a nivel de recursos y quería ver los eventos que tenía. Y con los eventos y los recursos, cuando llego, me doy cuenta que solo tenemos un punto de manuales, en una ciudad, en un país, y en los otros dos países, tres, un total de once eventos anuales, cuando yo venía de hacer, por más de siete años, eventos, o siete o ocho eventos semanales, más esos grandes eventos internacionales. Entonces, pensé, ostras, esto va a ser muy aburrido, y de hecho fue, era la época donde yo me había comprado por Amazon. Muy aburrido, me creé un comité, un proyecto personal, porque no quería como herir los sentimientos de la gente de recursos humanos, y lo llamé, el proyecto se llamaba marketing interno. que es lo que ahora se conoce como el proyecto, o marca empleadora, todo esto, y fue muy bonito, aprendí muchas cosas, porque no lo tenía, y fue como instintiva, pero tenía toda esa información de cómo nos hacían las cosas de recursos humanos. Bueno, trato de proyectar la voz, y vemos, ¿bata me escuchan? Pero quiero usar mis cinco minutos que me había explicado. Bueno, al cabo de un tiempo, de estar ahí, trabajando con estas marcas, aquí, justo fue donde comencé a hacer un máster de gerencia de producto, entonces, las cosas más al revés, yo tengo la actividad y luego, bueno, la perfecciono con algún tipo de formación, certificación u otras cosas. Esas cosas no las entiende la gente. Pasa el tiempo, por cuestiones conyunturales a nivel global y local, tuve que irme a trabajar a una consultora, y trabajaba con empresas en atención al cliente. Fue aburridísimo, porque la gente no sabe y no entiende, o mi filosofía de lo que es atención al cliente, y luego lo vamos a ver. Y me entra el virus del emprendimiento. Buscaba ideas, me reunía, iba a lugares, a lugares, y me reunía con empresarios, iba a lugares de emprendimiento, y todas estas cosas. Lo que sí tenía claro era que yo tenía una cantidad de dinero, y quería hacer una franquicia, como negocio, para no pensar mucho, no crear un negocio nuevo. Y de repente, encontré un nicho de negocio, porque hay muchas formas de emprender. Sí, entreprendimiento, ahí tenemos de crear un producto nuevo, encontrar un nicho de negocio, cambiar un modelo de negocio, y encontré un nicho. Y es que más del 80% de la población mundial odia planchar. No hay intermedio, es como Woody Allen, o lo odias o lo amas. Entonces, decidí, en ese momento, que iba a gustarlo, encontré una franquicia de planchado, y en ese momento decidí que iba a ser emprendedora en el extranjero. Do-ble-te. Con lo cual, tuve que crearme una estrategia para acerrizar en una sociedad nueva e integrarme en esa sociedad, como inmigrante y como emprendedor. Y esto es lo que vamos a hablar. Me creé una estrategia, o sea, yo en aquel tiempo me gané una cantidad de premios, tuve que cerrar, porque no era el momento. Ahora estoy asesorando a varias aplicaciones y startups que están por ahí, que están con el mismo tema. Y la cosa es que creemos que nuestras redes de contacto son infinitas. ¿Sí? Cuando lanzamos un negocio, cuando necesitamos un trabajo, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando lanzamos un negocio nuevo o un negocio, nos quedamos sin red. Las redes son finitas y se terminan en un plis-plas. No son infinitas. Nuestras redes son eso. ¿Sí? Amigos, colegas de trabajo, familiares y parientes. Y esta es la más importante, que son los contactos de tus contactos. Y la forma de que vengan los contactos de tus contactos es que mimemos a la red que ya tenemos. A nivel de clientes pasa lo mismo. Es más caro buscar nuevos clientes que tratar a los nuevos clientes, mimarlos para que ellos nos recomienden, porque es la forma. No hay nada mejor que nos recomienden. Una recomendación siempre es mucho más valiosa. Hay otra cosa interesante que vi, y es que conocemos y la gente y el mundo se ha avanzado y ha visto cómo es el flujo de negocios. Cámaras de comercio, instituciones, ministerios. Ven cómo es el flujo de negocios, pero no tenemos el flujo o cómo se crean esos negocios. Y son las mismas escuelas de negocios que han descubierto esto desde hace 10 años. Ya tenemos números desde hace 10 años. Están haciendo seguimiento a sus alumnos, MBA, y lo que se han dado cuenta, lo que nos hemos dado cuenta porque lo siguen haciendo, es que para encontrar trabajo, para crecer a nivel profesional y para hacer transacciones de negocios, el 70% de todo eso de las personas que encuentran trabajo y hacen negocios es gracias a su red de contactos. Bueno, esto yo lo tropicalicé para que lo veamos mejor, y en España el 60% de las personas que consiguen empleo es gracias a su red de contactos. Esta, con otros valores y otros rangos y otras tal, español es 42% gracias a su red de contactos, y extranjero 61%. Y no es porque yo tenga este acento encantador. Es que las fronteras laborales, intelectuales y de negocios se desvanecen, no existen. Yo trabajo con talento y con mucha gente de recursos humanos y doy clases. Y hay un equipo en cada gran multinacional, busca, esto se llama captura de talento, compra de talento, están haciendo. Y no importa dónde esté el talento, dónde lo consigan y se lo traen. Entonces, estamos saliendo nosotros y están viniendo mucha gente, y tenemos que ver que las fronteras no existen. Aquí en tres cuartos de lo mismo, Canarias, el 80% de las personas, la anterior era del INE, esta con ADECO y todas estas instituciones, 68% País Vasco, Baleares 68% y así vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo preocupo es que desarrollemos nuestra red. ¿Y cómo se desarrolla? Lo primero que hay que saber, ya te dejo, es que esto es un proceso. El famoso no, like, trust and back. Hoy, aquí nos conocemos, networking puro y duro. Intercambiamos tarjetas, pero tenemos que empezar y pasar a lo otro, que es al día siguiente. Contactarnos, contactar y empezar a generar a lo largo del tiempo una sensación de presencia. De presencia en el ente de cada uno. Para que se genere la confianza, porque nadie hace negocios con el enemigo, y luego llegar a la transacción. A mí no me gusta la palabra transacción, pero como en inglés dicen buy, yo pongo comprar, yo pongo amistad, yo lo que intento decirle a la gente es que creemos, de crear. Aliados y prescriptores. Yo voy siempre un paso más allá y convierto tanto clientes a nivel corporativo como mi red de contacto y convertirlos en amigos. Toma tiempo. Pero que sepa que ya yo los conozco y ese es mi objetivo. Y lo voy a lograr. Lo otro es que el networking no es un plan B. ¿Vale? No es una última opción. Cuando se hunde el barco o me quedé sin trabajo, porque ya vemos que el 60% de las personas consigue trabajo. No en la red, pero hay que estar en la red. Sino cara a cara, que nos conozcan. ¿Vale? Que nos quedamos sin clientes y bajamos desesperadamente a hacer networking. No. El networking también se basa en el principio de reciprocidad. ¿Sí? Gracias, gracias, te envío un correo, te hago un favor, yo también te hago un favor. Como en la diplomacia. Tú disparas y yo disparo. Luego, el networking se basa en el principio de dar, dar. Dar, dar ha sustituido al ganar, ganar. El ganar ganar no funciona. Es obsoleto. Y os explico por qué. Suponiendo y asumiendo que lo tenemos y nos preparamos y tenemos una estrategia, normalmente no lo hacemos, y decidimos a dónde vamos, dónde están los que quieren un empleo, dónde están los reclutadores, dónde está esto, tengo un producto, este producto tiene que comprar, dónde están. Y escojo el lugar y dejamos la casa o la oficina y nos vamos de medullo. Entonces, resulta que cuando llegamos al terreno de juego, todos están jugando juegos diferentes, con lo cual no puede haber ganado. Un evento de networking, todos somos compradores, no hay vendedores. Si nosotros, ahora os explico, os digo un secreto. Yo estudié diplomacia y relaciones internacionales con una mención especial, negociación. En principio, ganar ganar solo funciona cuando nos repartimos un territorio, cuando nos repartimos la carga, cuando nos repartimos los votos o los ministerios en un proceso de elecciones, ¿sí? Pero no para relacionarnos. Tampoco para ganar mi mercado. Coca-Cola, Pepsi-Cola, cualquiera de las marcas, no van a decir, oye, vamos a hacer un win-win. No hacen ningún win-win, yo voy a por mi mercado. ¿Vale? En principio, ganar no funciona. Y por eso, cuando llegamos, porque todos somos vendedores, llegamos a un evento y nos sentimos atacados. Entonces, no fluye, no fluye la red, no se retroalimenta. Si yo voy, y todos, en el evento, en que te puedo ayudar, que te puedo decir, oye, yo tengo este contacto, puedo hacer esto por ti, en algún momento llega a mí, y eso se retroalimenta. Y es un poco la idea. Yo a veces pongo fotos mías también. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y seguimos con esto, de ver cómo nos vamos a convertir y desarrollar una red de calidad y ser excelentes networking. De lo que se trata es de crear relaciones. ¿Sí? No vamos a un evento de networking a cerrar negocios. Vamos a abrir relaciones. De eso se trata. Se trata de esto, de llegar a hacer negocios a estos niveles. De que podamos contactar con estas personas. Porque si un futbolista y un músico lo lograron, es por algo. Y ¿saben lo que tienen en común? Que ellos trabajaron desde la excelencia, hacia la excelencia, perdonad. Hacia la excelencia, manifestando sus dones y sus talentos. Trabajando con virtuosidad. Y en ese momento las cosas llegan por rebote, por simple rebote. Llegan solas. Y lo hacen de tal forma que se parecen a Dios. Os presento a Dios. Yo siento un gran respeto y una profunda admiración por Nadal. Creo que es uno de mis referentes de talento. Y lo hace con virtuosidad. Y también aquí entra la confianza. Llegar a este nivel de confianza es lo que genera luego la transacción. La amistad, la recomendación, todo lo que pasa. De esto se trata. Y esta es la parte más interesante que nunca hacemos. La gestión de contactos. Usualmente, la idea es, nos conocemos hoy. Hablando cinco, diez minutos. Acá, sabéis más de mí. Vosotros sabéis más de mí que yo de vosotros. Pero la idea es, cojo mi tarjeta y el día siguiente empiezo a utilizar esa data. Porque la data no tiene sentido y no sirve para nada. Si no la relacionamos. No importa que sea la data a nivel de tecnología. La data que yo tengo. Tu nombre, tu apellido, tu correo. Esos datos. Si yo la relaciono y empiezo a conectarme, ya empieza a tener sentido. Entonces, ¿de qué se trata de esto? La gestión de contactos es, mañana, al día siguiente, seguimos a esas personas por las redes sociales. Encontramos el canal por donde nos queremos relacionar y llegar a esas personas, conectar con ellos. Yo utilizo el correo electrónico, pero hay que ver también el tipo de personas. Hay personas mayores como las tías y las madres, las tías y las abuelas, que ahora son fans de WhatsApp y no hay que las pare. Y los más jóvenes también en WhatsApp, porque nunca han usado a nivel corporativo el correo electrónico. Solo tienen correo para hacer y registrarse en redes sociales. Yo utilizo eso. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno encontrarte de lo que hablamos. Me encanta que sepas de esto. Y pongo mi enlace de mi perfil de LinkedIn. Con el correo le doy la bienvenida a la persona y el enlace es, pincha, dale clic y descubre quién soy. Ahora sí vas a saber quién soy, porque el día anterior no nos conocimos realmente. Vas a descubrir mi perfil. Una cosa es que le diga, ah, yo soy escritora. Hasta ahí llego, pero hacemos más, somos más que eso. Sí, que es más que cinco minutos. Entonces podemos descubrir eso. Y ya nosotros también tenemos la oportunidad de descubrir quién es esa persona realmente. Y aquel señor que está allá, es tan grande, porque la presencia tiene mucho poder. Cada vez que conectamos con las personas cara a cara, el impacto es diferente. Los cerebros se conectan, la experiencia. Sabemos que por competencias, por todo, nos destabilizamos por la experiencia, por lo que sentimos. Entonces, utilicemos las redes y las plataformas sociales y tecnológicas para expandir y gestionar nuestra red de contactos y aquellas personas que hemos conocido. Esto se trata de contactar a la persona el día siguiente y conectar con ellos. El networking hasta aquí es una actividad que no termina al abandonar el evento. Para mí es un estilo de vida, ¿sí? Yo, para que sea, ya eso está asumido, está en constante movimiento, se trata de sellar la relación, cada persona que conozca, usar la información para no convertirte en el Big Data, yo no llamo los Big Data, y que esto es un proceso a largo plazo. Voy viendo tiempo, Asus. Y tenía que hablar del posicionamiento personal, porque el networking es una herramienta de marca personal y de posicionamiento personal. Entonces, ¿de qué va esto del posicionamiento personal? Yo lo llamo los reinos del posicionamiento personal, y son cinco y es fácil solo para que lo visualicemos y sepa de qué se trata. El primero, somos nosotros como individuos, ¿sí? Nombre, apellido, desde el momento que alguien reconoce que existes, y las huellas de alquilares, eso no tiene mayor complicación. El segundo nivel, o el segundo reino, es el reino del plano personal, ¿sí? Nuestras relaciones, familiares, amigos, a nivel social, todo esto. Y luego, ¿qué es el reino de lo profesional? Ahí dice, espera. Lo profesional, y esto es unilateral. ¿Qué significa unilateral? Es que, si yo voy a un evento, conozco a los referentes y a las personas del sector o especialidad donde yo me desenvuelvo en mi profesión, pero ellos no me conocen a mí. Al momento que vas trabajando y trabajando, llegas al cuarto reino, o el cuarto nivel es el... Que no tengo que pasar. Es cuando tu marca personal está alineada con el sector o especialidad, ¿vale? Y entonces, si yo, por ejemplo, voy a un evento, llego y reconozco y conozco a la gente, y la gente me reconoce a mí también. Es mi marca personal está alineada con tu profesión y tu sector y especialidad. Y el último, que ahí es, es el del referente. Es cuando mi marca personal aporta valor al sector y especialidad. Y el sector se mantiene y se sostiene gracias al valor que yo aporto a la red y a ese sector. Entonces, trabajar el posicionamiento personal de forma sucedida en el tiempo tiene consecuencias positivas. La primera es prestigio, tienes más... y obtienes más prestigio e influencia. Mayor visibilidad y, lo más importante, mayor remuneración e ingresos. El éxito. Ah, esto requiere de mayor trabajo. A medida que vamos subiendo de reino y subiendo cada escalón, necesitamos trabajar y el trabajo tiene que ser de mejor calidad y es mayor. El éxito de nuestro posicionamiento personal, nuestra marca personal, nos lo otorgan las audiencias en función de nuestras tesis, de nuestras ideas, en el mercado de las ideas. Y eso, por eso es tan importante que nos enfoquemos más en el proceso y no en el resultado. Porque es como yo digo, bueno, yo estoy acá, como dice la gente ahora, que no me gusta la palabra reinventarse, y digo, bueno, yo voy a ser referente de tal, de network. Voy a ser influencer. Vaya, ¿quién te dio la medalla? ¿Quién te ha dado ese certificado? Por eso es que es tan importante el proceso, porque en el proceso, las personas son las que van a decir si tú eres referente o no. Es tu audiencia. En el mercado de las ideas, esto funciona así. O sea, la gente se cree influencer porque se lo pone él, pero te tienen que otorgar por medio. Y lo que puedes aportar es lo que se trata de lo que tú aportas al mundo y tu autenticidad. En conclusión, es una visión global de tu proyecto de vida o tu proyecto personal. Y aquí yo os traigo un regalo. Ese es mi regalo, que es la pregunta. La pregunta que nos tenemos que hacer diariamente. Cada día, como empresa, como un producto, como profesionales, como personas, ¿cómo puedo mantenerme relevante y evitar ser desplazados? Porque las cosas están aceleradas. Yo veo perfiles y personas, ni volteo, hace un año era referente y ahora no. Entonces, es constantemente preguntar, ¿no? Porque la vida funciona así. La mente también. Tú te preguntas todos los días algo y llega el momento, eureka, llega la idea, conoces a alguien y la vida te prende. Pero te lo tienes que preguntar. Incluso, a nivel personal. Yo, ¿cómo mantenerme como mujer relevante para que mi novio y mi marido no me reemplacen por otra? Y hasta aquí llegaba. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Noemis? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, si parece que hayas. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nos seguimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces con la segunda de las ponencias. Como decía, Beatriz Abón, se nos va a hablar del capítulo de Madrid. No voy a explicar por qué es nuestro sitio. Beatriz es el miembro de la Junta de Directiva del PNAD Madrid. Está involucrada en que los socios conozcan el capítulo, los servicios y el valor que les puede aportar. Y nos va a invitar a conocer mejor los beneficios del socio. Bea, cuando quieras. Sí, tú también vas a participar. Sí. Pues también va a estar Susana Moreno, que también es miembro de la Junta de Directiva. Es la encarga del área de membresía. Y entre los dos va a presentarnos esta ocasión. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, pues como os comentaba Jesús, vengo con Susana, también miembro de la Junta. Y hoy venimos a deciros que este es tu sitio. No hablamos de Madrid, no hablamos del capítulo de Madrid. Quizás algunos no sois conscientes o no conocéis demasiado qué es ese lugar, que ese lugar es el capítulo de Madrid. Y con ello queremos daros más información y conozcáis mucho más qué es el capítulo. Y también así que sepáis cuánto valor podéis percibir de él y cómo podéis también vosotros participar en el capítulo. Este mes, además, se hizo una invitación especial a los socios que llevaran con nosotros menos de un año. O aquellos que estaban dentro de ese plazo que se acaban de unir a nosotros. Creemos que es importante que conozcáis el alcance porque todos los servicios que tenemos, porque es verdad que muchas veces utilizamos de manera recurrente el mismo y desconocemos muchos más. Y para los que sois más veteranos, os vamos a hablar de una serie de servicios que a lo mejor tampoco conocíais de nuestro capítulo o incluso de PMI a nivel global. Para ello queremos trasladaros cuál es la visión del capítulo de Madrid. La visión es querer ser un referente en la dirección de proyectos. Y como toda visión hay que irse marcando unas metas. Y nuestra meta, la más próxima, lo que queremos es promover y desarrollar las prácticas dentro de lo que es la dirección de proyectos. Y esto requiere de un esfuerzo, de un esfuerzo y de un trabajo. Somos muchos los voluntarios que estamos llevando a cabo ciertas labores para poder conseguir esta meta y esta visión. Y como os comentaba, requiere esfuerzo y que quiere trabajo, pero bueno, también hay momentos de alegría y de celebración para poder seguir cogiendo fuerzas y continuar en el camino. Hemos llegado a trabajar a lo largo de un año hasta 180 personas. O sea, pensad que estamos repartidos en cuántos branches son los bastantes. O sea, hay mucha gente trabajando, somos todos voluntarios y lo hacemos a costa de nuestro tiempo personal, pero lo hacemos con la convicción de que aquí formamos todos parte de una profesión y yo creo que todos queremos hacerla crecer más. Para situar un poquito el capítulo de Madrid, todos conocemos también PMI Global. Pues dejamos aquí los números de todos los países en los que está involucrado el PMI Global. Y el capítulo de Madrid pertenece a ECC, que son ciertos capítulos de la neuroeuropea, de Europa, no la neuroeuropea, en la cual estamos sincronizados y tenemos las mismas imágenes para conseguir el objetivo común de PMI Global. Y como bien comentaba Susana, PMI Madrid no es solo Madrid a nivel territorial. Estamos repartidos por casi toda España. Hay diferentes branches, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y País Vasco. Somos muchos, por eso salen tantos voluntarios que estamos llevando a cabo toda esta labor para conseguir promover lo que es la gestión y dirección de proyectos. Nosotros somos referente. Hemos conseguido en el 2017, fuimos finalistas en uno de los premios más importantes dentro del PMI como mejor capítulo en cuanto a las labores y a esa misión y misión que nos hemos propuesto. Además, tenemos ciertos capítulos aliados que muchos de ustedes estarán escuchando, como es de Argentina, de Perú, de Uruguay, Bolivia, de Venezuela, de Guatemala y de Paraguay, en el que estamos aliados para poder promover y conseguir nuestra visión y poder crecer y avanzar y desarrollar todas las iniciativas y cuestiones que consideremos. Bueno, en las redes sociales, hoy en día, Noelis nos estaba comentando, lo importante que es estar presente y hoy en día las tecnologías nos permiten llegar y avanzar hacia más lugares. Entonces, también somos bastante referentes en las redes sociales. Tenemos un poco de ventaja en eso y en Europa somos un poco la envidia, porque claro, tenemos una cantidad de seguidores brutal, pero tenemos la ventaja del idioma. Entonces, en el otro lado del charco, pues no, tenemos muchos directores de proyectos que siguen al capítulo de Madrid, pues porque compartimos mucho contenido, divulgamos mucho en dirección de proyectos y tenemos el lenguaje común. Y no solamente son cuestiones hacia adentro de PMI, también intentamos divulgar y crecer junto a las empresas. No sé si todos ustedes aquí presentes conocéis la iniciativa de Corporate Ambassador Program. Es una iniciativa en la cual, dentro del capítulo, creamos silencias, colaboraciones con ciertas empresas, actualmente la que tenemos firmadas con Ericsson y Telefónica, pero María Coquilla, que sí que está enfrente, es otro voluntario dentro de la Junta, en el que está cada día consiguiendo tener mayor colaboración con esas empresas, en las cuales lo que conseguimos es, bueno, pues divulgar las buenas prácticas que consideramos dentro de la gestión de proyectos. Esto funciona con vosotros, es decir, vosotros sois los ambasados, vosotros sois los que proponéis el que podamos tener en contacto con vuestra empresa. Normalmente suelen ser empresas grandes que tienen dentro de la organización, pues muchos certificados o PMPs o mucha gente que se dedica a la dirección de proyectos y tenéis un interés especial en promover esa asociación entre el capítulo y vuestra propia organización. En beneficio de la empresa, por supuesto, pero en beneficio también de un poco difundir la dirección de proyectos fuera del capítulo. Y quizás os estaréis preguntando qué hay hacia vosotros, ¿no? O sea, dónde está mi parte o cómo entro yo en toda esta parte. Como os comentábamos, los voluntarios hacemos todo lo posible por intentar entregaros valor a vosotros, a los socios, ¿no? Ese valor os lo está en forma de iniciativas, de conocimiento, de crear nuevas herramientas que nos puedan servir para nuestro día a día. De ahí os vamos a ir comentando una serie de cuestiones o iniciativas o que podéis acceder, que quizás algunos conocéis o a lo mejor no conocéis en profundidad, pero os vamos a ir un poquito más detallando para que las podáis conocer y así saber qué valor os puede aportar. Bueno, empiezo yo, el perfil, porque a mí esto me afecta mucho. O sea, yo llevo la parte de membresía e insisto mucho, y creo que tenemos hasta un banner ahí en la página web, actualizar los datos que tenéis en PMI, sobre todo lo que corresponde a correo electrónico, porque muchas veces olvidáis, habéis puesto el correo electrónico a vuestra empresa y olvidáis cambiarlo y ya no estáis y muchas veces no os llegan notificaciones porque se os ha olvidado cambiar simplemente el email, ¿vale? Completarlo lo máximo posible. Va en beneficio de vuestro perfil profesional dentro de la red de PMI. Bueno, si alguno de vosotros conocéis projectmanager.com, es una página en la cual podéis acceder a muchísima información en cuanto a boletines, publicaciones, post, o sea, mucha información en la que podéis acceder. Además tenéis, creo que leí que da como casi mil plantillas que podéis descargar para, bueno, pues como herramienta para vuestro día. Y enlazado con lo que ella comenta, al final hay una comunidad en la que podéis también interactuar con otros miembros, y bueno, podéis crear sinergias, ya sean conversaciones, como esas pequeñas conversaciones pueden llegar a mucho más allá, como decía, y eso, empecemos con la conversación, nos vayamos conociendo y luego ya veremos ese win-to-win cuando llegará. Yo le pido un passport. Bueno, esta es una inicia, el ECC Program, lo que comentaba antes Beatriz, es una especie de unión entre varios capítulos europeos que lo que buscan es establecer una serie de sinergias para, de alguna manera, buscar un objetivo común de dar el mejor servicio a sus socios. Una de las iniciativas es el European Passport. Si vosotros por una situación puntual os trasladáis a trabajar durante unos meses a Suiza, el capítulo de Suiza forma parte del programa European Passport, el de Madrid también. Con lo cual, podríais solicitar acudir a los eventos presenciales que hay allí, o los eventos que organizen congresos y demás, que en las condiciones de sus socios. Es decir, no existe la posibilidad de intercambiar vuestra membresía, porque me voy a vivir a Venezuela y me quedan seis meses, en la membresía no existe la posibilidad de cambiarla. Pero sí que existen acuerdos de colaboración que os permiten, durante esos meses en los que esté vuestra membresía con Madrid, aprovechar la posibilidad de acudir allí presencialmente a los eventos que hagan allí, en las condiciones de sus socios, aunque no seáis socios de ellos. Es verdad que no es muy ágil la gestión. Tendríais que contactar con ambos capítulos, con el vuestro y con aquel en el que os encontréis, para lograr que os consideren socio y os den las ventajas que tengan sus socios allí. Pero es una iniciativa que realmente no se conoce mucho, incluso en los españoles. Estamos todos ahí en el European Passport. Si os vais a Barcelona, un día y hay un congreso en Barcelona, pues solicitarlo. Y hablando de las oportunidades, de cómo podéis participar dentro de esta masa de voluntarios que estamos dentro del PMI, hay una plataforma, que ya no solamente es PMI, me refiero a PMI en el capítulo, sino que es CEDE, que es todo PMI global, en el cual podéis investigar y podéis participar, pues a lo mejor, en ciertas cuestiones como pueda ser reaccionar un libro, producir un libro, cuestiones que no tengan que ser solamente personales y que tengan que ser el árbitro de aquí, de España. O sea, puede ser incluso participar con otros capítulos, por ejemplo, en Estados Unidos. Los que no habéis sido nunca voluntarios, pues a lo mejor, los que sí habéis sido voluntarios, seguro que conocéis la plataforma, el VRMS, pero los que no lo habéis sido nunca, pues a lo mejor no sabéis ni que existe. Es la plataforma que utiliza PMI para gestionar todas las vacances de voluntariado que salen en todo el mundo, no solo las de allí, de Estados Unidos, ¿vale? Son para todo el mundo. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que os deis de alta, simplemente lo que hacéis es rellenar una especie de currículum vuestro para que constéis como voluntarios, ¿vale? Como voluntarios posibles candidatos a participar en actividades que se puedan promover. Hay una serie de áreas en las que vosotros podéis decir en las que estáis interesados. Si surge una vacante de voluntariado en cualquier parte del mundo que esté relacionada con esa área, os enviarán un mail. A lo mejor a vosotros os interesa participar para ser parte del comité de selección de todos los ponentes del Congreso que va a tener lugar en Chicago, ahora ya que viene, ¿vale? O formar parte del comité que va a supervisar la redacción de no sé qué documento. O sea, hay muchísimas vacantes de voluntariado, aparte de las que hacemos desde Madrid, en todo el mundo, que se abren a todo el mundo y en las que también podéis participar. Os invito a echar un vistazo porque seguro que vais a encontrar cosas que os van a llamar la atención igual. Tenemos los voluntarios. Certificado como voluntario. Todas las personas que participamos como voluntarios dentro del capítulo, al final del año, pues se ponen en contacto con nosotros la persona que lo regula, que lo lleva, y le decimos cómo hemos participado y cuántas horas. Entonces, es este certificado, el cual tiene bastante valor. Lo podéis... Labor también. Sí, sí, labor también. Que ahora nos lo ha automatizado, nos lo ha automatizado Miguel, pero esto se hacía uno por uno. O sea, que tenía mucha labor. El año que había 180, se hizo uno por uno. No, pero bueno, os digo porque es importante. En el VRMS lo que no os he contado es que podéis ser voluntarios tanto en vacantes que han salido publicadas como en vacantes que no han salido publicadas. Y vosotros sois los que tenéis que... En aquellas vacantes que no han sido publicadas, sois vosotros los que tenéis que reportar en ese sistema que habéis sido voluntarios. Se os puede auditar de esos pedidos que podéis llegar a reclamar en esa labor que habéis hecho de voluntariado y ese certificado, digamos que desde el capítulo se avalaría esas labores que hayáis hecho que no estaban reguladas en el VRMS o que no estaban registradas en el VRMS. Cualquier duda que tengáis sobre esto, Mario Coquillat lleva el área de voluntariado. Creo que es interesante que lo tengamos en cuenta y sobre todo que si hemos sido voluntarios, que de constancia para PMI, de que hemos sido voluntarios, de que hemos estado aportando valor a la profesión. Y bueno, ya no solamente volvemos a lo mismo, hacia adentro, también hacia afuera, porque cada vez se pone más en valor en la sociedad el tema del voluntariado, en el capítulo, para recibir cada uno suyo. Entonces, también es una manera de poder demostrar o tener un papel que confirme lo que habéis estado aportando. Sí, de hecho, hace poquito nos han pedido un certificado de un socio que se había ido a trabajar a Alemania y que la empresa en Alemania valoraba la participación en PMI. Entonces, nos pedía un certificado para ganar realmente esa participación y esa membresía con PMI. Bien, y tanta labor que hay detrás. Bueno, pues todos los años hay un premio al mejor voluntario, hay una serie de criterios. Y bueno, pues al final de año se le da también ese premio. Y siguiendo con lo mismo, cada vez la sociedad, pues tenemos más en cuenta esos logros, esos objetivos que nos vamos marcando y vamos consiguiendo. Entonces, sería una manera también de dar ese valor a esa persona que ha dedicado tanto tiempo o ha conseguido un pactado tanto en la dirección de proyectos o como voluntario dentro del capítulo. Y la plataforma, o sea, la página web del capítulo, queremos que también sea un poco vuestra. O sea, queremos que sea una plataforma en la que tengáis también vuestro espacio. O sea, os animamos a que artículos, post, que tenéis esa iniciativa, que queréis escribir o que no encontréis dónde publicar. O sea, en la página web lo podéis, Luis está por aquí, que podéis contactar con él o mándalo directamente a info.rg y podéis utilizar la página web como plataforma para poder publicar todo lo que escribáis. Y también, al igual que estamos hablando del espacio de la web, también espacio para crear, para crear iniciativas. O sea, lo que actualmente hay dentro del capítulo no ha venido impuesto por ningún lado. O sea, ha sido que se ha creado. O sea, es decir, se ha visto esa necesidad, se ha estudiado, se ha analizado, varias personas se han juntado, se han llevado a cabo. Y, bueno, pues ahí están, están funcionando porque, bueno, pues hay seguidores o personas interesadas que están trabajando en ello. Y también desde este año, sobre todo, creo, con ilusión, de que este año la página, o no la página, sino el capítulo, vamos a fortalecer la parte de las oportunidades laborales. Al final estamos en un sector, o sea, perdón, estamos dentro del capítulo, es dentro del sector profesional y los movimientos de un lado para otro, a nivel profesional, son bastante constantes. Entonces, dentro de la bolsa de empleados, este año hay por aquí varios voluntarios que me están ayudando, vamos a impulsarla y vamos a ayudaros tanto a cambiar de perfil, a final de rol, dentro de una profesión o dentro de un puesto de trabajo. Eventos, ¿qué decir? Después de lo que te hemos estado contando Noelis, ¿no? Al final, en el capítulo se realizan varios diferentes eventos, hay tres bastante grandes a lo largo del año. Carmen es la persona que lo gestiona, que lo impulsa, que lo lleva adelante. Y os invitamos a participar en los eventos. Los eventos no es solo escuchar al ponente y los conocimientos que nos da, que son, la verdad, muy bien, el aprender siempre está muy bien, pero es todo lo que hay detrás que comentaba Noelis. Es que os conozcáis, que creáis esas inercias y que así podáis crecer y avanzar, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. ¿Por qué no? Si tenemos todos algo en común, ¿no? Que es la gestión de proyectos. Y por ello, pues, esos espacios de networking, en el que siempre después de cada charla, de cada ponente, siempre intentamos que haya un espacio para que os conozcáis. Tomar un cafecito para poder coger puerta y seguir, pero sobre todo para que os conozcáis. Y, bueno, pues, las iniciativas que actualmente están dentro del capítulo las tenemos un poco categorizadas. No vamos a entrar a contaros todas porque no tendríamos tiempo, pero sí deciros que estamos aquí varias personas responsables de, vamos, que estamos en la junta, somos que llevamos esto verde, que ahora sabemos por qué, en el que ahora cuando terminemos nos preguntéis, nos podéis preguntar o en cualquier momento que consideréis. Primero es mensual, porque un poco que es fin, todos los que estamos presentes aquí sabemos en cómo funcionan, cuál es el objetivo, un poco, ¿no? O sea, el adjetivo es eso, aprender y además en networking. Los congresos lo que acababa de comentar. BDUS, también todos lo conocemos bien, ¿no? O sea, al final, el asistir a ciertas iniciativas, en las labores de voluntariado, con ese conocimiento, sabemos que, bueno, se puede categorizar por BDUS y que los podéis... Sí, yo quiero, como esa parte me toca a mí, el hacer los reportes y las... O sea, nosotros tenemos que solicitar un código APMI, digamos, en el que autorizamos ese... No es que lo autorecemos, sino que especificamos las características de ese evento y la tipología de BDUS que otorgan. Entonces, normalmente, por ejemplo, en las reuniones mensuales, y hay algunas actividades que el reporte de los BDUS es automático, lo gestiono yo directamente y hago el reporte con el listado de asistentes que ha habido en ese taller o en el grupo de discusión o en la reunión mensual. Pero es importante que los congresos, por ejemplo, los grandes eventos, ahí no hacemos el reporte automático, ahí supeditamos el reenviaros las instrucciones a que nos rellenéis una encuesta. Tardáis dos minutos, pero no sabéis el valor que nos aporta. Conocer, tener ese feedback vuestro de qué os han parecido las ponencias, la localización, en fin, todo, porque nos ayuda muchísimo a mejorar. Así que, de verdad, si acudís a congresos y recibís la encuesta, por favor, rellenarla. Recibiréis a cambio las instrucciones para los cuatro o los tres BDUS que otorguen, pero sobre todo, tomaros la molestia de rellenar la encuesta, que suele ser muy cortita, pero que nos da muchísima información para nosotros poder seguir mejorando. Desde la bolsa, un poco, os digo, Lee, lo que estaba comentando antes. Como queremos impulsarla, pues bueno, solo deciros que en tres días recibiréis algún comunicado en el que, relacionado con la bolsa, quizás podáis conseguir un premio, que estamos ahí valorando, pero es un prudente premio. Así que os animamos a que cuando veáis el mail, por favor, lo abráis, que viene con sorpresa. Grupos de interés. Un poco ya a Susana ha hablado de él. Hay diferentes grupos de interés, de agilismo, proyectos públicos, construcción, transformación digital. Son los que están activos, pero como os comento, si alguien tiene interés por alguno más, o sea, es decir, crear algo nuevo, simplemente es decirlo. Yo voy a aprovechar, Beatriz, porque que sepáis que los grupos de interés surgen después de que haya habido una serie de grupos de discusión, se llama, ¿no? Se va a lanzar, ¿me das permiso, Javier? Se está queriendo lanzar la invitación para un grupo de discusión relacionado con el sector de la energía, ¿vale? O sea, la cuestión es que nosotros pertenecemos a muchos sectores distintos y lo interesante es que podamos generar, difundir conocimiento en cada uno de los sectores. Y agilismo, construcción, han surgido después de una serie de reuniones para debatir si realmente existe interés en formalizar como grupo de discusión, de interés, perdón. Y, bueno, yo os lo adelanto. Energía está ahí queriendo salir adelante, ¿vale? El webinar, pues, es un formato diferente, pero el objetivo es trasladar los conocimientos. Lo mismo, si alguien está interesado en querer ser él el ponente de un webinar, o sea, simplemente contactar con nosotros, en este caso con Jesús, y, vamos, seguro que os busca un hueco y podéis lanzar un webinar. Toastmaster, no sé si todos lo conocéis, para mí es una iniciativa que me encanta, por ahí hay algunas personas que asisten, nos lo podrán contar. Al final lo que hace Toastmaster es aumentar tus habilidades de hablar en público, de oratoria, que, bueno, creo que a todo profesional y no profesional le viene muy bien el poder hablar en público de manera muy tranquila, poder llegar, comunicar y que todo se haga perfecto. Y iniciativas, pues, son comunicativas un poco más consolidadas. Tenemos ahí dedicadas más a la sociedad social, está Project Manager para el Desarrollo, que está más enfocado hacia colaboraciones con ONGs. Entendéis en que se un fundéis, o que también, Luis, si tenéis interés, os puede dar más información. Y con esto es un poco lo que esperemos trasladar, para que conozcáis más, y, bueno, si os ha despertado la chispa y queréis participar o retarnos a algo, pues, encantados nosotros en querer que sea lo más útil posible para vosotros. Yo he querido poner tarjeta verde por lo de localizar fácil a la Junta Directiva. No vale ponernos verdes. Vale acercaros a nosotros, ¿vale?, para preguntarnos lo que queráis, si tenéis alguna iniciativa en mente, que la podamos considerar, o sea, que no os cortéis en acercarnos, en hablar con nosotros. Bueno, uno de los servicios que más se valora en el capítulo, concretamente el tercero mejor valorado, son los networking. Y Noelis nos ha contado mogollón del networking. El networking requiere un plan previo con un objetivo muy claro a cumplir, requiere trabajo y requiere esfuerzo. Y lo peor del networking es que se da por sobreentendido que a todos se nos da bien hacer networking y que todos sabemos hacer networking. Y yo ahora me quito el sombrero de Junta Directiva y os hablo como socia que llegó aquí hace siete años ya. Yo no supe nada del crecimiento del capítulo el primer año porque cuando Jesús empezaba a hablar de las estadísticas, yo salía corriendo. Mi sentido del ridículo es tremendo. Lo sé Jesús, lo sé. Es la parte más interesante de las reuniones mensuales. Pero a mí me anunciaba que esto se acababa y que tocaba el sé a lo recho. Y yo me iba por la puerta con la cabeza agachada que no me mirase nadie y lo peor de todo es que yo me iba sabiendo que el networking me podía aportar algo. Pero yo llegaba a mi casa y encima me flagelaba. Decía, joder, seguro que hoy estaban los planetas alineados y estaban todos los contactos que me iban a aportar. ¿Seguro que era hoy? Que estaba ese contacto que me podía servir de puente para hablar con alguien. O ese posible cliente. O esa persona que me pudiera servir para lanzarme a alguna empresa en particular. Con lo cual mi autoestima profesional se veía un poquito abajo. Pero llegaba el mes siguiente y volvía a venir con toda mi buena intención. Pero yo pensaba, es que se va a ver súper raro que yo me acerque a alguien y le diga, ¿qué tal? Mirá un Susana. Y si me dan la espalda y si se quedan mirando y me dicen, ¿y esta tía? Porque yo llegaba al networking y veía grupos, ¿no? Los típicos grupos de gente que, joe, que se conoce porque ha habido mil veces al networking o porque trabajan juntos. Pero no, porque les resulte raro que alguien nuevo se acerque a ellos y les diga, hola, ¿qué tal? Así que hoy queremos, hemos hecho ese llamamiento especial a los que llevan menos tiempo con nosotros, no necesariamente a todos les tiene que dar vergüenza hacer networking o no necesariamente todos esos nuevos no saben cómo hacerlo, ¿vale? Pero hemos querido prestar un poquito de cuidado con ellos porque creemos que es uno de los servicios que más valor aporta. Y yo creo que el que Noelis, perdón, nos ha dejado claro que el networking es necesario, además. Os proponemos un juego y queremos que participéis, por favor. Sobre todo pedimos la colaboración de los más veteranos. Os hemos entregado a la entrada una tarjeta o azul o naranja. Los verdes somos la junta directiva, ¿vale? Los tenéis fichados. Los azules son aquellos o invitados o socios que llevan menos de tres años con nosotros. Entendemos que conocen menos los servicios del capítulo o que a lo mejor todavía no han tenido ocasión de poder probarlos todos, ¿vale? Y los naranjas, que he dicho bien, ¿no? He dicho azul primero. Y los naranjas son los más veteranos, los que ya llevan más de tres años con nosotros, que sí que son socios y que conocen perfectamente todo lo que hacen. Primera regla de nuestra dinámica padrina o socio. No necesariamente el azul hace peor el networking que el naranja ni el del revés. Nos hay que se van. Espero que os vayáis porque tenéis obligaciones familiares. Y no hemos llegado a las estadísticas. Bueno, como os decía, que no necesariamente ni uno haga mejor o peor el networking, ¿vale? Simplemente lo que buscamos es que hoy tengamos una excusa para juntarnos, los que más sabemos, los que mejor podemos abanderar los servicios del capítulo porque los conocemos muy bien y los que menos. Primera norma, no puede haber nadie solo. Vamos, de cajón, ¿no? Y sobre todo que tiene que haber al menos uno de cada color. Si estamos diez, por lo menos que haya un azul o un naranja, ¿vale? Segunda norma, el primer minuto es clave. Si tú llegas y dices, hola, ¿qué tal? Y se hace el silencio... Previo, ¿no? Previo silencio. Mal, mal. Beatriz, yo los silencios con mi marido ya se gestiona, pues no me incomodan. Pero un silencio profesional me genera mucha ansiedad. De verdad. A veces creo que de hablar en exceso. Pero es verdad que a veces necesitamos tener una excusa, ¿no? Algo que nos ayude a lanzarnos, a comentar algo. Pues hoy os hemos traído una excusa. Por eso hemos juntado a los más veteranos con los menos veteranos. Vamos a tener la excusa de comentar los servicios del capítulo. Los más veteranos ya tienen su idea de aquello que más les aporta, lo que menos les gusta, en fin. Y los huevos quizá tengan dudas, ¿no? Sobre alguno en particular o cómo sacar el máximo partido de todos los servicios del capítulo. Bueno, os damos esa excusa. No necesariamente tenéis que estar hablando toda la noche de lo mismo, ¿eh? La tercera norma es que os podéis mover. No significa que el que se haya emparejado al principio ahí me quedo. No. El networking tiene un objetivo. Y, oye, si la persona que está conmigo no está esforzando nada, puedo moverme. ¿Vale? Y aquí se supone que tenemos que sacar lo máximo, contactos, algo, el objetivo que nosotros nos hayamos marcado. Como hoy, nadie se ha traído marcado un objetivo que no sé yo, os lo marcamos nosotros. ¿Vale? Os podéis mover. ¿Me pasas? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Veréis, las redes sociales tienen algo muy bueno, pero le falta esa parte del contacto visual, de la comunicación no verbal, de esa primera impresión que te da una persona cuando hablas con ella. Y eso se consigue en el networking. Y ese servicio, ese espacio y ese tiempo lo ofrecemos aquí en el capítulo. Aprovecharlo. ¿Vale? Y hoy el objetivo que queremos que cumpláis es que consigáis un contacto nuevo. Uno, me conformo con uno. Que no hace falta que le busquéis hoy in situ, ahí en on time. Vamos a buscar los no, lo ideal es que sea mañana. Cuando lleguéis a casa, que os toméis un momento para recordar su nombre, os tenéis la molestia de buscarle y os tenéis la molestia enviarle un mail, un mensajito por LinkedIn. Hoy estaré encantado de agregarte a mi red, ayer, pues nada, te agradezco el tiempo dedicado, a ver si coincidimos en la siguiente, lo que queráis. Pero esto es un trabajo más, el hacer crecer vuestra red de contactos, nosotros os facilitamos el espacio y el tiempo, pero tenéis que ser vosotros los que os lo trabajéis. ¿Vale? Y lo siguiente es que os vamos a tener un favor, que si podéis, sobre todo los más nuevos, los que lleváis menos tiempo con nosotros, que nos enviéis un mail o a Beatriz o a mí o al genérico de membresía y nos contéis si lo de hoy, sobre todo aquellos que os da más reparo acercaros sin conocer a la gente, que nos contéis si os ha servido hoy para entender que aquí todos venimos a lo mismo, que aquí no hay sentido de ridículo, que cuando tú te acercas a alguien y le saludas no te van a mirar con cara rara, de verdad, y que aquí no es que todos nos conozcamos, porque yo he recibido la crítica de que me voy del capítulo porque al final todos os conocéis y yo me he sentido desplazado, no es verdad, si hay alguno que conoce a los más de 1.600 socios que me lo digan, porque yo no, no os conozco a todos y normalmente siempre hablo con alguien nuevo, aunque no puedo abarcar a todos, de verdad, mandamos un mail y nos decís, me ha ayudado a reflexionar sobre, aquí no hay miedo, aquí se trata de que me lo tengo que currar yo, tiene que salir de mí y estoy preparado para la siguiente, luego nos vemos en el horrecho, que sepáis que Beatriz y yo vamos a estar vigilando, ¿vale?, que no haya nadie solo. Sí, además sentiros con esa libertad de acercaros a otro grupo de personas que no colocáis nada y presentaros, no pasa nada aquí, lo que ella comenta, todos tenemos algo en común, todos tenemos algo de que hablar, o sea, que sentiros libres de poder acercaros y no quedéis solo porque, como ella comenta, al final se van las oportunidades, ¿no?, de poder crecer. Y con ello, bueno, pues la típica frase, ¿no?, de ponte la camiseta, nosotros ponemos la camiseta como junta, como PMI, intentando como ser los que vamos liderando un poco todo esto, pero también os digo que nosotros sin vosotros no conseguimos nada. Y luego lo que les pedimos es poneros la camiseta a vosotros hoy de networking, de intentar crecer, avanzar, conocer, y seguro que os vais a llevar algo bueno. Y sobre todo que tengáis claro que nosotros llevamos, o sea, planteamos desde la junta directiva unos servicios, salen adelante, algunos son por iniciativas que nos proponen algunos socios, otros son pues porque siguen, ¿no?, y que es muy importante tener vuestro feedback para saber si realmente funcionan, si os gustan, si cambiaríais algo y eso sí que os agradecemos que nos lo contéis siempre. Vale. Así que nos vemos en el derecho. Muchas gracias. Bueno, se han bajado, pero si tenéis preguntas, se las proponemos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Bueno, hoy partimos en el... ¿Pregunta de networking? ¿Por qué? Sí, en el networking podemos hablar. Bueno, pues, anualmente realizamos la entrega de pines a los socios más antiguos. Normalmente lo hacemos en diciembre. Este año hemos cambiado de logo, os han dado un pin en la entrada, he visto, están recién salidos del horno. y bueno, pues vamos a proceder a la entrega de los pines de las personas que llevan 10 años y 15 años. Vamos a comenzar con los pines de plata. Susana me iba a ayudar con... recogiendo las firmas de las personas que... Bueno, cualquiera de las dos. Por favor, las personas que aparecéis ahí, ir pasando por aquí. Manuel, que se levanta. Hay alguien más. Hay muchas personas que han delegado. Firma ahí a Susana, por favor. Firmar primero a Susana a la recogida. El dinero se lo da. Te voy aquí con el tío y te hago un tío. Hazme un segundo que abro la cajita. Luis, nos sacarás unas fotos, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, pues vamos a tener el privilegio entregar los primeros pines de este modelo. Y nada, ir subiendo. Manuel. Vamos a sacar una foto, vamos a sacar una foto. con todos los de La Plata. ¿Quién viene ahora? Oscar, reña. Muy bien. Ahora viene, ¿Quién es? José Miro. José Miro. Pues nada. Una foto. y Rafael, Rafael, ¿no? Gracias. Gracias. Pues, bueno, las demás personas que no han podido venir han delegado a otras personas. Charo, que al final tampoco ha venido y ha delegado a mí. Sacamos una foto muy, pues si queréis, os pides de plata. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena a todos. Vamos ahora con el siguiente grupo. Gracias. 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 Y nos falta José Javier. Gracias. Gracias. Hemos un, al grupo, si os parece. Bueno vosotros pues, mejor. Gracias. los de los pymes. Por ahí ofrece un gol, ¿eh? Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos con la parte de conclusiones. Como sabéis, os decimos siempre que buscamos voluntarios, mentores, ponentes y artículos para publicar en la web. En la actualidad somos 1.689 socios. Contamos con 13 patrocinios. Estas son nuestras fuentes de ingresos entre los socios y los patrocinadores, que lo cual siempre estamos buscando de ambos. Tenemos 15 empresas colaboradoras y 9 capítulos aliados. Queremos dar también la bienvenida a los nuevos socios que han tenido la primera vez. son estas personas. Por favor, levantarlos, poneros en pie. Si estáis en la lista, vamos a dar un aplauso. Esperamos veros por aquí más veces. Como siempre, nos decimos que si tienes alguna cosa que comentar, pues este puede ser el momento para cualquier pregunta, inquietud o comentario que queráis hacer en relación al capítulo o al PMI en general. ¿Eso es el tema de la conferencia? ¿La hacemos ahora? Sí, sí, yo lo puedo. Vale, vale. No se me escape nadie. Vamos con las estadísticas, pero vamos muy rápido. Lo primero que quiero decir es que hay un numerito arriba que es mentira. Dice que hay 997.608. Es la verdad en diciembre, pero hace poco hemos pasado del millón del millón de PMPs. Es un hito histórico. Probablemente en la reunión de enero, en la reunión de febrero, veremos reflejado el dato de enero. Y se verá que somos más del millón. Tanto PDIs, tanto socios como PMPs a nivel global tienen unos crecimientos fuertes de los 653 y 279 respectivamente. En España los crecimientos son mucho menores, 0.91 y 3.76. Y realmente los capítulos que están tirando de este crecimiento son los capítulos pequeños, que tienen más capacidad de crecimiento. Nosotros no estamos en buenos números. Realmente tenemos un decrecimiento. Estos son los datos generales. Bueno, paso rápidamente esto como dije. Como siempre os indico que tenemos el calendario de eventos disponible en la web. Hoy precisamente nos está mirando y la verdad es que tenemos muchos, más de lo habitual. Como decía Susana, os recomendamos mantener los datos actualizados. Os recuerdo la existencia de la bolsa de empleo que también lo comentaba Bea. Estamos creando nuevos valores añadidos para los socios. De momento os adelantamos la posibilidad de seguros con descuento, seguros que por ejemplo van a cubrir la responsabilidad civil de nuestro trabajo o seguros de vida y de salud. Queremos ofrecer este tipo de beneficios a los socios y los sacaremos en breve. Hoy precisamente vamos a firmar con Global Finance que debería estar aquí en la sala. Allí está al fondo. Pero vamos a firmar precisamente un feliz de venida. Vamos a firmar uno de esos contratos para empezar a dar este tipo de servicios a los socios. Queremos hacer más cosas. Las iremos contando poco a poco. No hay que adelantar. Nuestra próxima reunión de socios será el 27 de febrero. Aquí ya hablaremos de la gestión de proyectos del tercer sector. Contaremos para ello con Manuel Felipe y con Luis. que está haciendo las fotos hoy. Tendremos una segunda ponencia que hablará de la estimación de proyectos de software con agresis.función y nos lo contará Guillermo Seña Santa María. En marzo, voy adelantando los eventos de marzo. Tenemos el primer congreso de mujeres. Susana está a cargo de este congreso. El primer congreso de mujeres del proyecto Management. Es también un hito. Un hito. El 31 de marzo hablaremos de tendremos la Asamblea General y hablaremos de proyectos simulares transformando nuestras ciudades en un modo sostenible y eficiente. Y contamos con Pedro gran balsa que nos va a hacer una pequeña introducción del tema. Porque te hay un micro, Pedro. ¿Dónde? A la derecha. ¿Este no? No, pero otro. Bueno, este mismo. Así tardo menos. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Para pasar cuando pases. Sí, si lo quieres saber tú. Lo que la última vez lo pasaba para adelante y vas con poca habilidad. Bueno, el grupo de construcción ha venido desarrollando una serie de eventos y lo que queríamos es hacer un evento más grande y que uniera el mundo de los directivos y project managers y técnicos de construcción con nuestros socios. Esa es la idea que teníamos. Y construir un evento inclusivo que nos fuera cercano. Porque a veces en los proyectos de construcción y los que venimos del mundo de la ingeniería tenemos tendencia a megaproyectos. He trabajado en el puente más largo del mundo. ¿Y dónde está? Entre China y Hong Kong. No nos es cercano. Entonces, hemos intentado hacer un evento mucho más cercano. Con proyectos singulares que nosotros seamos capaces de ver en nuestra vida. En proyectos urbanos. ¿Podemos pasar una, Jesús? Entonces, queremos y estamos en un mundo en transformación. No solo software, no solo apps, el mundo de la construcción se está transformando y se va a transformar más por múltiples motivos. Algunos de ellos son porque tiene que ser más eficiente y más sostenible. Y eso es una necesidad que el sector tiene claro. He llegado un poco tarde y ha sido porque estamos moviendo la agenda as we speak, como dicen los ingleses, los americanos. ya tenemos totalmente confirmados la línea 5 de metro, el proyecto de transformación de línea 5 de metro de Madrid, que es un hito en términos porque los precios de infraestructura tienen como una leyenda negra parecida a la de Felipe II, que es que siempre, siempre, siempre acaban tarde y con extracostes. Veremos que no es así en todos los casos. En algunos sí y en otros no es tan claro o no es así. Y hemos cerrado hoy mismo, estaba hablando con él, el project manager del proyecto de la Sagrada Familia. Probablemente uno de los proyectos más emblemáticos, seguramente de los edificios más visitados, no de España, seguro, sino de todo el mundo. ¿Con quién más pensamos o queremos juntar? Y creemos que vamos a cerrar, estamos hablando con diversas, probablemente serán los proyectos de construcción o ampliación de los dos grandes estadios de Santiago y Bernabéu de Nuca y la ciudad inteligente que ha construido el BBVA. No os olvidéis, 31 coincidente con nuestra asamblea vendrá, esperemos, muchos de nosotros y queremos contar también con muchos del sector, incluso sobre todo estamos intentando que vengan no los project managers solo, sino sus jefes. Un evento que tenga el tirón para atraer a los jefes que es lo que o los, el siguiente escalón que yo creo donde nos hemos algunas veces parado. Pues, ¿qué quieres pasar? ¿Alguna? Que teníamos... No, ya no hay más. Sí, bueno, cualquier duda es que estaba en el primero, en el último sector, pero cualquier duda aparte del networking y tal, porque habrá gente que esto lo vea por webinar, etcétera, etcétera, contactarme por mail pedro.balsa arroba tmi-medio mark.org y os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Muy bien, pues, estamos acabando. Lo cuento para los nuevos sobre todo, la declaración de las PDUs es automática, los que habéis asistido presencialmente se os declararán las PDUs, según el reparto que veis ahí, 075 técnicas, 050 leaderships y 075 estrategia, y los que asistís en modo online, pues, se os enviará un correo explicándoos el procedimiento para reportarlas. Los agradecimientos a José Barato que nos ayuda con la logística, a Francisco Javier Rodríguez que nos ayuda con la parte de las estadísticas, Susana con la parte del reporte de PDUs, y Luis que no está la foto, pero que nos ayuda con las fotos hoy. El networking, hoy hemos hablado mucho del networking. Bueno, pues, yo os invito a que hagáis, a que empecemos por el networking digital aquí, haciendo 5, esto que os estoy contando aquí, son 5 pasos con el móvil, abrimos LinkedIn, paso 1, le voy a dejar un minuto esto aquí para que lo veáis bien, paso 2, seleccionamos el menú mi red, que va a quedar ahí escrito. Paso 2.